Hoy estoy comenzando un viaje hacia nuevos escenarios, personajes e ideas. Te quiero contar que hace algunos años emprendí esto de escribir historias que sean entretenidas, desafiantes y que además permitan visibilizar otras realidades. Afortunadamente, gracias a la inmensa ayuda de amigos y familiares, estoy sacando este 11 de abril mi primer libro digital a la venta. Así que me gustaría invitarte a que le des una oportunidad a estos relatos y me cuentes qué te parecieron. Te espero. Gracias por ver el video.